El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerraliera, dio a conocer que ya quedó instalada la Comisión de Admisión Institucional de la UAS a fin de estar preparados para que el próximo 21 de mayo se realicen todas las unidades académicas de la Casa Rosalina el examen Ceneval. Instalamos la Comisión de Admisión Institucional. Esta comisión está integrada por los principales funcionarios de la Administración Central, por los directores de los colegios por área del conocimiento y también lo que tiene que ver con el área legal. La fecha para el examen es el 21 de mayo. Ya se repartieron las convocatorias, debe de estar en línea en estos momentos. En este sentido hemos hecho el llamado que a partir del 15 de febrero podrán tener acceso en línea a las fichas. El rector de la UAS además hizo un llamado a los padres de familia y aspirantes a ingresar a alguna carrera del área de la salud para que no se dejen engañar por cursos que se están impartiendo con costos que ascienden hasta los 3 mil pesos. Dijo que ese tipo de cursos impartidos por particulares de ninguna manera garantizan el acceso a la universidad. Señaló que la Universidad Autónoma de Sinaloa imparte un curso de preparación para el examen Ceneval con un costo de recuperación. Y respecto a lo que comenta del área de la salud, hicimos una alerta de que se está ofreciendo un curso para preparar para el examen y es un curso que tiene un costo de 3 mil pesos. La universidad, al igual que el año anterior, estamos preparando un curso para quienes aspiren a presentar el examen Ceneval y que tendrá el mismo costo que el año anterior que es de 400 pesos. Y bueno, el llamado es a que tengan cuidado, no se dejen sorprender, no paguen los 3 mil pesos, mucho menos pensando que por esa vía ya está garantizado el ingreso. No es así. Y el examen de medicina se hará en medicina, medicina está en el centro y ahí estas son extensiones de medicina. Bueno, ya tenemos, ya no es una extensión, por ejemplo, de psicología, ya es una unidad, ya no es una extensión de gastronomía, ya es una unidad, pero el examen central de Ceneval tendrán que prepararse los jóvenes que aspiren para presentarlo en la ciudad de Culiacán.